Música Muy buenas amigas y amigos Esta semana os traigo lo que es una de las mayores joyas de la pastelería vasca Vamos a preparar una pancineta donostiarra Lo que viene a ser una tarta de hojaldre con crema pastera y almendras Fijaros que pinta Y os puedo garantizar que está impresionante ¿A qué queréis saber ya cómo se prepara esta delicia? Pues no perderos como siempre, el siguiente vídeo Los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar la receta de esta semana Los tenemos ya preparados sobre nuestra mesa de trabajo En esta ocasión contamos Con una deliciosa crema pastelera Quien quiera saber cómo se prepara esta crema pastelera en concreto Solo tiene que hacer clic sobre este enlace que aparece aquí arriba Vamos a necesitar también Un huevo Una cucharadita de postre de canela en polvo Aquí tenemos 60 gramos de almendra en cubitos Contamos también con 60 gramos de almendra cortada en láminas Esto es para adornar luego Y dos láminas de masa de hojaldre Y esto es todo lo que vamos a necesitar Vamos ahora como siempre con el paso a paso Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido encender nuestro horno Vamos a precalentarlo hasta los 200 grados Ya que es a esa temperatura a la que vamos a cocinar Nuestra tarta de hojaldre con crema pastelera Más concretamente Nuestra panchineta Donostiara Una de las joyas de la pastelería vasca Lo dicho, horno precalentando Mirad, hemos pasado también Nuestra crema pastelera a una manga De ese modo vamos a poder trabajar mucho más cómodos con ella Vamos ahora por una de nuestras láminas de hojaldre Y la vamos a extender sobre esta bandeja Bueno, ya la tenemos Bueno, decimos que la panchineta Donostiara originalmente es redonda Pero como yo la lámina de hojaldre que he encontrado es rectangular Pues es así como lo voy a hacer Bueno, ya la tenemos aquí extendida Siguiente paso Vamos a batir nuestro huevo Y mirad, con ayuda de esta brochita de silicona Vamos a pintarle todo el contorno Hemos pintado aproximadamente Un 2,5 o 2 dedos Todo alrededor Lo que vamos a hacer ahora va a ser pinchar la masa Pero en la parte interna de ese cuadrado Que hemos pintado Nos vamos a ayudar de esta paleta de entrada Recordad En la parte interna del cuadrado que hemos pintado ¿Vale? ¿Veis? He marcado Y esta parte de aquí externa No la vamos a pinchar Solo lo de dentro Una vez que lo tenemos bien pinchado Lo que vamos a hacer va a ser echar crema pastelera Y extenderla justo hasta los márgenes Y una vez que tenemos el contorno Vamos a hacer todo el interior Y ahora con ayuda de esta espátula perenita Lo vamos a igualar un poco Bueno Pues mirad como lo llevamos ¿Qué os parece? Hemos subrado la crema pastelera Y tenemos el margen Pintado con huevo Lo que vamos a hacer a continuación Va a ser Sobre nuestra crema pastelera Echar nuestra almendra Que tenemos en cubitos La cantidad es totalmente a gusto ¿Vale? Vamos a intentar que no nos caiga almendra En los márgenes Para que nos quede lo más limpio que sí Bueno Una vez que tenemos la superficie cubierta Con nuestra almendra picada Vamos a espolvorearle un poquito De nuestra canela en polvo La cogemos con la cucharita Y como llega de un colador Podemos espolvorearle a la perfección Una cantidad igualmente a gusto Incluso hay gente que no le gusta Y no se la pone Lo que vamos a hacer ahora Va a ser coger la otra lámina Y la vamos a colocar encima Vamos a por ella Porque la tenemos en el frigorífico Vamos a coger Y con mucho cuidado Vamos a intentar cuadarla lo mejor posible Pues ha quedado muy bien a la primera Vamos a ejercer un poquito de presión Todo alrededor Por esa imagen que habíamos pintado con huevo Y ahora mirad Con ayuda por ejemplo De un tenedor Con el que hemos batido el huevo Mismamente Vamos a ir dándole todo alrededor De ese modo Lo vamos a sellar perfectamente Y va a quedar muy atractivo a la vista Ya lo tenemos Fijamos Lo que vamos a hacer ahora Va a ser pintarla Perfectamente Con el huevo que nos ha quedado Y una vez que la tenemos Perfectamente pintada Vamos a echar en la parte superior Nuestra almendra laminada Vamos a intentar que no nos caiga por los bordes Bueno, pues ya la tenemos preparada Recordad Horno a 200 grados 15-20 minutos O hasta que la veáis Ese dorado Que tanto nos gusta siempre ver en el hojaldre Fijaos que maravilla Pues ya veréis cuando salga Vámonos al horno Bueno amigas y amigos Después de exactamente 25 minutos Nuestra pancineta de nos tierra Tiene que estar ya preparada Vamos a sacarla al horno Bueno, pues aquí la tenemos Fijaos que maravilla Que dorado tiene el hojaldre Como os he dicho Una pancineta de nos tierra Para mi La mayor joya de la pastillería vasca Ahora lo único que tenemos que hacer es Esperar a que se enfríe un poquito Y espolvorearle un poquito de azúcar Y sacarlas por encima El resto Un buen café Y es historia Bueno amigas y amigos Y de este modo tan sencillo Hemos preparado esta semana Esta pancineta de nos tierra Una verdadera joya de la pastillería vasca Por mi parte eso es todo Pediros como siempre Que compartáis tanto este Como los demás vídeos del canal De ese modo cada día Más personas podrán disfrutar de ellos Y lo más importante Suscribíos si es que no lo habéis hecho ya Haciendo clic como siempre Sobre este botón De ese modo cada día seremos más Yo os espero aquí en vuestro canal de cocina Las recetas de Vicente la semana que viene Con una nueva receta No os la perdáis